Gary Antoine Russell estableció su pegada y juventud ante el ucraniano Víctor Postol, al que superó por nocao técnico en 10 rondas en su combate pactado en 147 libras el sábado por la noche en Las Vegas. Russell, más fuerte y con mejor condición física, permaneció invicto después de doblegar con categoría a Postol, quien ciertamente no era favorito pero se apegaba a su experiencia y mayor alcance como factores a su favor. Russell, invicto con 15 triunfos y 15 nocauts, casi llega lejos por primera vez en su carrera profesional de 5 años contra Postol, un excampeón superligero del CMB. El atleta olímpico estadounidense de 2016 no había boxeado más allá del sexto asalto en ninguna de sus primeras 14 peleas profesionales. Russell, nativo de Maryland, lastimó a Postol con un gancho de derecha décimo asalto. Postol tropezó pero permaneció de pie. El árbitro Mike Ortega se interpuso entre ellos y detuvo la acción a los dos minutos con 31 segundos de la ronda. De esa forma, Russell se convirtió en el primer oponente en detener a Postol dentro de la distancia.